hola qué tal bienvenidos al capítulo número 9 de limbo esta vez desde windows 10 así es actualice mi windows a windows 10 y me encontré con una sorpresa un sorpresón y es que windows 10 trae una aplicación propia para que nosotros podemos capturar nuestro gameplays así es señores el tío bill gates se rajó creo que ya había grabado una vez pero no había configurado bien el micrófono y se me escuchaba muy baja la voz pero ahora está todo normal así que estamos estoy jugando a la perfección y llevamos a la parte 9 de limbo y ya sé qué hacer porque ya lo hice una vez y es que tengo que darle vuelo a esta cosita parte 9 de limbo el niño parkour limbo o niño parkour ahora o nunca no bueno de mierda de culiado hacia el cáncer pero ya me equivoqué de nuevo tengo que dejar esto acá de nuevo ahora sí el juego hermoso loco que dirección artística más impresionante bueno una sierra maligna de nuevo saltito qué genial loco todo ojalá pueda jugar pronto inside vamos me voy a morir me morí le levanto el bracito y aquí vamos de nuevo aquí vamos de nuevo Jajaja Jajaja Detente ahí No, ya me hice el truco Ay, me muero mucho Oh, no se ven loco Ahora Palanca infernal de la muerte Y roca infernal del caos Salto Y la música, bueno Que chuche la música Me lleva el aroga infernal del caos Salto Creo que aquí se detiene Mira tú, que interesante, ¿no? Mira tú, que interesante, ¿no? Que es esta weá Ok, violencia Una música pacífica Jajaja Ay, ¿qué es eso? Buenísimo Buenísimo Siguemos avanzando en el limbo Escalera La que no puedo llegar Ah, ya Ya Estoy vio que sí Ya 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 Fácil, ¿o no? La primera vez que juegan No es tan fácil ¿Qué hay acá? Ok 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 Creo que tengo que hacer lo mismo Creo que tengo que hacer lo mismo No 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 Alcanzo a llegar loco Alcanzo a llegar loco Alcanzo a llegar loco No 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 Debería bajar A Se me ocurre lo que puedo hacer ya ya voy a acercar más el cajón se murió todo de nuevo weón por la concha de tu madre pero como era y 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